Hola, muy buenos días a todos. Hoy os voy a presentar un reloj muy especial, ¿vale? Pero no por el reloj, que el reloj no deja de ser una pieza bastante básica, ¿vale? Dentro del mundo es acasio, pero es por lo que representa, ¿vale? Es el Loftes Sea and the Earth del 2019, del año pasado, o de meses pasados. Que es un reloj que tiene lo que recapta, lo que recauda, va destinado a proteger el mar y la tierra, ¿no? En esta edición, esta pieza, el GR-1000, el GRB-100WLP, ¿vale? Lo que va a hacer es parecerse o simular a esta preciosa ave, ¿vale? A la águila calva. Ahora lo saco para que lo podáis ver, ¿vale? Viene aquí con Rotsproducts later, no sé qué es esto, pero bueno, está bien. Parece un imán para la nevera, está bien. ¿Vale? Vamos a sacarlo de aquí. Vale, lo dejamos por aquí. Papelito del típico envoltorio de toda la vida. Vale, y esta es la pieza en cuestión, ¿vale? Es un modelo básico, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos lo que os decía, The Love of the Sea and the Earth. Vale, es un rojo bastante básico. Como podéis ver, simula el águila calva, ¿vale? Tenemos lo que sería la cabeza del águila, el naranja sería el pico del águila, y la correa, el pelaje del águila, ¿no? La correa es en fibra de carbono, es conectable, tiene Bluetooth, bueno... Tiene cronómetro, el arma 1, el arma 2, hora GMT... Bueno, no está mal el relojito, pero bueno, tampoco os quiero extenderme mucho en el vídeo, ¿no? Simplemente era presentaros estas ediciones de The Love of the Sea and the Earth de Casio, ¿no? Cada año saca una edición diferente, y bueno, en este caso tocó este reloj, que tiene una luz bastante potente, Incluso con la luz que tenemos ahora se ve, es retroiluminado, ilumina lo que es tanto la pantalla que tiene, como... estoy bajando las persianas, como podéis oír, ¿vale? Fijad que elumen tiene, bastante simpático, pero es que luego... Vamos a ver si se centra bien... Sí... Ahora pincha muy bien, tú, la mamita... Pero bueno, ahí tenemos, a ver qué pasa... No pincha muy bien la imagen... No quiere... Aquí menos... Y aquí sí, ¿vale? Pues en este la dejamos... Mira qué iluminación tiene, como para no verlo de noche, ¿verdad? ¿Qué os parece? Bueno, vamos a darle aquí luz... Tiene un LED brutal, brutal... Casi a la altura de este, ¿no? ¿Qué puedo decir de este reloj? Bueno, tiene conexión por Bluetooth, es conectable... Por aquí, ¿ves? Es conectable, pero... Yo os digo, ¿eh? A mí lo que me ha llamado la atención de este reloj no es en sí la pieza... Me ha llamado mucho de este reloj la atención los colores del reloj, evidentemente... Pero más que nada, lo que simboliza... ¿Vale? Y en este caso era la guía calva... Lo que simboliza es esto... Que para mí no es nada más importante que los animales en esta tierra... Ni nosotros somos más importantes que ellos... ¿Vale? Pobres animales... No tienen la culpa de que estemos nosotros aquí jugando con ellos... ¿Cómo queda puesto de tamaño? Bueno, pues ahora os lo voy a enseñar... Me quito el MRG... Bueno, para que os hagáis una idea... Entre un MRG y él, es bastante más grande que el MRG, ¿verdad? ¿Cómo queda puesto? Bueno, vamos a ponerlo... Por ahora se adapta muy bien... Y tal que... Así... ¿No? Está chulo, ¿no? A mí es que me gustan, la verdad, los coloridos... Los colores son los que me han llamado la atención de este reloj... No es... Un reloj top, ni pretende serlo... Pero... A mí los colores fueron lo que me ganaron... Cuando yo vi esto, dije... Buah... Esta pieza tiene que ser mía... Esta pieza tiene que ser mía... ¿Vale? Y aquí tenéis... Tod solar... Y... Resistentes a agua... 200 metros... De unidad, ¿eh? No está mal, 200 metros, ¿eh? Más de lo que bajo... Más de lo que mide mi bañera... Y a ver si con el zoom... Pum... Nos plantamos aquí... Y aquí tenemos... La pieza... En cuestión... ¿Vale? Alarma... 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 Cronómetro por delante... Cronómetro por atrás... Alarma 1... Y la hora... ¿Os gusta? Aquí hay una alarma funcionando, ¿eh? Vale, fuera Ahora GMT Y viene por ahí dando vueltas Con un cronómetro La arma regresiva La tiene activada Vamos a ver Y aquí podemos ponerlo En el día de la semana ¿Vale? Martes 26 del 5 Pues nada Esta es la pieza Que os quería enseñar En recuerdo Memoria O como llamarlo En homenaje A el águila calva Ahí la tenéis Bueno Un abrazo a todos